Esto se llama 57 huevos hoy Se volvió viral al demostrar la forma en la que cocina Pero especialmente porque voltea una tortilla española de 57 huevos Aunque imaginarse el hecho parece imposible Si no fuera porque lo vemos en el video Quedó demostrado que este cocinero podría ser uno de los pocos en el mundo Que logre tremenda hazaña que ha emocionado a los usuarios de las redes sociales El video compartido por el usuario Arroba Paco Quesada 723 Muestra el momento en que el cocinero vasco o español Indica que está guisando una tortilla con 57 huevos Que parece desbordarse del enorme sartén Al parecer de hierro donde la está preparando Ahora el problema es de darle la vuelta ahora Mira, 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 madre mía, madre mía Esto es muy gordo, ¿no? Pues sí, la verdad ¿Podemos darle la vuelta o no podemos darle la vuelta? Yo primero Ante la sorpresa de quien lo está grabando El cocinero reconoce que parece imposible Una vez que intenta levantar el sartén Sin embargo, no duda Y enseguida agarra un poco de impulso Llevando el sartén hacia el piso Y levantándolo con fuerza Y haciendo palanca con sus extremidades De modo que la tortilla se voltea Sin derramarse ni un poco ¿Cómo lo consigue? No, mira, pura, David ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita! Pensé que le iba a tirar al suelo, jefe A ver qué parece ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!